Estoy con muchas expectativas porque estoy yendo a entrevistar a Adriana que tiene casi 97 años. Solo por ese hecho ya es un montón, ya sé que me espera una gran charla. Pero además, ella nació en Italia a los cuatro años, migra con su familia hacia Argentina, hace toda su vida ahí, pero más grande, vuelve a migrar hacia Francia con su hermana y en los últimos años de su vida regresa a Argentina. Una historia de vida que mamita, como decimos nosotros. Soy Caro Cini, periodista argentina, viviendo en Barcelona y vamos a pasar un buen rato. Vení. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Adriana? Dos besos, sí. Dos besos. Ah, por lo menos... Yo ya me lo prendí. Acá me acostumbraron a dos besos. Sí, se me ocurre en Francia también. Vos seguís dando uno en Argentina para ahorrar, siempre digo. Damos uno solo. Por los ratitos. Nos sentamos y vamos a charlar un ratito. Bueno, como no. ¿Estás canchita en esto? ¿Ya te hicieron alguna entrevista? No. ¿Primera? Creo que sí. Tengo el placer de ser la primera. Sí. Tienes una larga historia de vida. Estás casi por cumplir, 97. ¿Me dijeron bien? Sí. ¡Buah! A ver, sos italiana. Sí. ¿Y tu nombre es porque naciste en una ciudad cerca del mar Adriático? Sí. ¿Por eso te llamás Adriana? Bueno, eso me llamo Adriana. Sí. Y sos italiana. Sí. Y a los cuatro años, en el año 30, te fuiste con tu hermana y con tu mamá argentina. Sí. Tu papá ya estaba allá. Y mi papá ya eran dos años que estaba allá. Fuiste en barco. Uno de los barcos más grandes que había en esa época, el Giulio Cesare. Ajá. Sí. ¿Cuántos días viajaste? Uy, no sé. Pero ese viaje en esa época duraba de 10 o un poco más. Es el viaje más o menos de entre 10 y 15 días. Sí. ¿Te acuerdas algo de eso o no? ¿Elas muy chicas? Una sola cosa me acuerdo. ¿De qué te acuerdas? De una señora que me regalaba banitos. ¿A banitos? ¿Los banitos de chocolate? Sí. Lo único, lo único que me acuerdo. Es un buen recuerdo. Sí. Lo que pasa es que yo viajaba con mi mamá, que no soportaba el mar, como yo no lo soporto tampoco. ¿No te gusta el mar? Me gusta. Por ejemplo, en este viaje que hice en estos días me encantó. Pero en el barco para mí era un martirio. Porque estaba siempre descompuesto. Ah, sos de las mías. A mí me marea también. Sí. No bien tocaba el barco. Bueno, llegaste aquí y... aquí no, allá. Yo ya estoy con la cabeza en Argentina. Llegaste a Argentina. ¿Sabés por qué tus papás decidieron emigrar? Bueno, hubo varias razones. Una, que mi papá recién recibí. Era mi hacha la guerra. Y se recibió junto con otros ingenieros en la misma época. Y entonces no había trabajo. Había muy poco trabajo. Además, había una cuestión familiar de por medio. Y entonces decidieron emigrar. Emigrar. ¿Y por qué Argentina? No, realmente no lo sé. No lo sabes. Sí. En esa época, Italia estaba bajo el mando de Mussolini. Estaba bajo el... sí. Y entre guerras, digamos. Sí. Italia pobre. Re pobre. Era la época que la gente desesperada se iba a la Argentina o a cualquier lado porque tenían hambre, sí. ¿Y te acordás cómo te recibieron en Argentina? ¿Cómo fue el tema del colegio? Bueno, hubo un hecho bastante triste porque mi mamá, después de dos años que no venía, mi papá y mi hermana tenía dos años, mi papá no la había conocido. Cuando llegó a la Argentina, mi papá no estaba. ¿Cómo no estaba? Lo habían mandado a Corrientes. ¿Por qué ustedes llegaban a Buenos Aires? Nos llegamos a Buenos Aires. Y nos recibió una familia amiga. Y que nos recibieron re bien. Nos agajaron en la casa y todo. Y por muchos años estuvieron muy cerca nuestro. ¿Te puedo preguntar sobre romances? No. De ese tema no lo hago a la prensa. Está muy bien. ¿Cómo ves el tema de la mujer? ¿Del cambio que hizo? Porque seguro, esto te digo, vos eras una pionera en irte de viaje, aventuras. Pero ¿cómo lo ves ahora? El cambio que hizo la mujer. Que ya no se tiene que dar en la casa, que hace su vida. Sí, de un lado me parece bien. Y de otro me parece que se exagera. Se exagera. ¿Qué es lo que se exagera? El hecho de ser demasiado libre. ¿Porque lo ves mal o...? No sé. ¿Te hace ruido ese tema? Sí. Después volvió mi papá. ¿Cuánto tiempo tarde volvió tu papá? No sé, no debió ser mucho tiempo. Pero tampoco era poco en esas ganas. Recordemos que no era época ni de celulares. O sea, era como enterarse no era tan fácil. Después, en un viaje a corrientes, cuando mi papá lo contaba, era porque era de lo más largo y incómodo. No era tan fácil en esa época. Sí, sí. ¿Y te acordás cómo fue el colegio llegar a...? Porque hablabas italiano con cuatro años. Sí, pero a eso nos adaptamos enseguida. Nos adaptamos enseguida. Sí, sí. ¿Y te trataron bien? Sí, sí. Sí. De hecho, te quedaste toda la vida en Argentina. Sí. ¿Te acordás que te contaban cómo fue para tus padres? ¿Cómo fue emigrar? ¿Cómo fue eso...? Yo sé que fue una decisión difícil, una determinación difícil. Para colmo la ciudad donde estábamos no era nada, no era nada acogedor. No conocíamos a nadie, absolutamente a nadie. Y sobre todo por el clima, porque era una ciudad donde había muchísimo viento, muchísima tierra. Y eso a mi mamá le hacía muy mal. Era un clima muy árido. Sí. ¿Ustedes venían de Italia, de...? Y veníamos de nada menos que de los Alpes, de un pueblo que mi mamá añoró toda la vida. Un pueblo de mil habitantes. Claro, y pasaron a... Y después mi mamá, cosa rarísima en esa época para una mujer, viviendo en un pueblo casi aislado, la mandaron a estudiar a Florencia, a la universidad. Tu mamá estudió en la Universidad de Florencia. Sí, sí. ¿Y esa formación que tuvo, la usó en Argentina? La usó poco. No tuvo ocasión. Y eso fue, eso fue, para mí, una desgracia para ella. ¿Que no pueda desenvolverse en ella? Sí, sí, sí. Un poco porque éramos como un ave de... como sapo de otro pozo. No es como cuando uno llega donde hay amigos, que le dice que tenés que hacer esto, que te conviene hacer el otro. Sí, sí. ¿Y qué te acordás de esa infancia en Argentina? De tus vacaciones, por ejemplo, en Sierra de la Ventana? Bueno, mi papá tenía un cargo que no podía dejar la ciudad. Ajá. Porque estaban construyendo la usina, o la central eléctrica, no sé cómo. ¿Uscina de Bahía Blanca? Sí. Y entonces teníamos que ir en vacaciones a una playa cerca, bastante cerca. Y mi papá con el auto tenía que ir y volver todos los días. ¡Ay, uy, uy! No era, serían 20 kilómetros, no mucho más. Y bueno, tampoco era una vacación muy divertida. Aunque a nosotros nos gustaba el mar, pero a mi mamá no lo soportaba. Sí. Mi mamá que era de la montaña. Era de la montaña. Sí. Prefería eso. Y además debió haber hecho mal el viaje. Sí. 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 Contame, cuando fuiste un poquito más grande, vos estudiaste también en Argentina. Fuiste... Sí. Sos en realidad. Sí. Maestra. Estudié de maestra. Hiciste muchas cosas, me contó Francisco. Sí. Sí. Bueno, después... Lo malo es que en esa época no había universidad de María Blanca. Claro, había que licenciar a Buenos Aires. Y como mi mamá murió cuando yo tenía 15 años, yo me tuve que hacer, en cierta manera, cargo de la casa. Ahora es muy jovencita. Y entonces pasé 10 años bastante tonto. Sí. Este... Este... Y... Hasta que entré a trabajar. A trabajar como maestra en una escuela que era un tipo nuevo, porque había un ministro de educación muy bueno, que era de Bahía Blanca. Estaban creando escuelas que las llamaban diferenciadas. Ajá. Que eran... Era para gente sin capacidad. Para ciegos, para... Para enfermos, para... Bueno, de todo. Bueno, hay una historia en el medio. Contame. Resulta que el secretario, que también era de Bahía Blanca, del ministro, estaba enamorado de mi hermana. Ajá. Y entonces... Este... No me dice... Nos dice... Me dice... No quiere un puesto de maestra, porque era dificilísimo tener un puesto de maestra. Estar como maestra. Ah, sí. ¿Dónde? Dice, en el hospital. Y... ¿Cómo es? Bueno... Era una escuela para tuberculosos... Era dar clases en todas las salas donde hubiera alumnos grandes sin edad, eh. Sin límite de edad. Para alumnos tuberculosos. Para gente que tenía tuberculosos. Nosotros llevábamos en todo, donde casi era. Pero donde más había era tuberculosos, porque en esa época no tenía cura la tuberculosis. Y lo único que había... Que la única cura posible era el reposo, que se hacía malísimo. Porque... ¿Dónde escuché? La única cura era... El reposo. El reposo. Que se hacía malísimo. Porque... El reposo está bien si la habitación está caliente, pero no había calefacción. Hacía mucho frío. Y los inviernos en esa época eran muy fríos. Y entonces, ¿qué hacían? Se cubrían con... Con la cobija y respiraban aries peor. Peor, peor. Claro. Pero lo malo era... Que a veces estaban 10 años internados. 10 años internados. 10 años internados. ¿Por qué la organización? La... 10 años internados. Imagínate la situación. Cuando volvían... Se les deshacía la familia, se les deshacía todo. Y había... La mayoría... Era gente de la Patagonia. Pero de la Patagonia profunda. Donde... La diferencia... La distancia de una casa a la otra. Eran kilómetros. Y gente que vivía del campo y que se movía poco. Se movía en esa zona. Y cuando iban a trabajar a la ciudad, les faltaban las defensas. Ah, y ahí se... Porque a nosotros... Que van los médicos. Que todos nosotros tuvimos. Eh... Estamos... Los que estamos en la ciudad. Nos defendimos con... Eh... Lo que a nosotros nos parecía una fiebre. No era... Era una fiebre. Pero... Era provocada por... Por la misma tuberculosis. Pero que nos provocó las autodefensas. Sí. O sea que estando en la ciudad, las defensas la tenían antes y por eso no se enfermaban. Sí, sí. La gente de la Patagonia... Sí. Iba... Iba... Sí. ¿Y te gustaba dar clases? Dama... La... Bueno... Era voluntario. Este... Y... Muchos no querían. Muchos querían. Y a nosotros nos gustaba darles clases. A nosotros nos gustaba darles clases. Sí. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Pesivamente. Pesivamente. Peor imposible. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? Porque hay que estar siempre al lado de un aparato que uno no entiende. ¿No andás con celular? Sí. ¿Sí andás con celular? Sí, pero lo manejo mal. Lo manejo lo indispensable. Pero yo veo que acá, todo lo hacen con celular. Ajá. Como mis amigas, que algunas amigas mías lo dominan. ¿Tus amigas sí usan? Sí. Algunas. ¿Tienen grupo de WhatsApp? Tenemos uno de las jubiladas. ¿Uno de jubiladas? Sí. ¿Y con tus amigos de lejos, más allá que los visitás, no tienen grupos así de WhatsApp para hablar con los de ANSI o con gente que tengas en Italia? No. No, no. Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. ¿Y videollamadas? ¿También? 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 Hay gente que hizo la guerra? Hay algunos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y están los dos extremos. Me contó Francisco. Me contó Francisco también que fuiste muy aventurera, que hiciste un viaje con tu hermana. ¿Con tu hermana fue? No, fue con una amiga. ¿Con una amiga? Sí. ¿Te fuiste de Bahía Blanca a Ushuaia en un Citroën? Era un Citroën de tres caballos. En una época en la que nos decían, hasta me hablaron por teléfono y me dijeron, ¿cómo? ¿Se va a ir? ¿Se van a ir? Es malísimo el camino. Claro. En ese momento no había tanta autopista ni nada. No, que autopista. Era la peor situación porque estaban haciendo el camino. Entonces había que pasar por el camino viejo que lo tenían completamente descuidado. ¿Y manejaban las dos? No. ¿Quién manejaba? Yo manejaba, sí. ¿Vos manejaste todo el trayecto? Sí, sí. ¿Y de vuelta de Ushuaia a...? Sí, pero era lindo. Porque a veces en un día, lo no normal era encontrar dos coches en un día. ¿Dos? Sí. Y después dormir donde se podía, donde llegáramos. ¿Dónde dormían? ¿En el auto? ¿Llegaban carpas? Teníamos carpas y, por ejemplo, dormimos en estación de servicio al lado de un faro. ¿Por qué viajaste? ¿De aventura? Y por conocer, porque me encanta. Porque tenía ganas de conocer esa zona. Porque, digo, ¿no sería muy común dos mujeres en un coche? No, no. No era común, no. No era muy común. A tal punto que a veces, te digo, en un día nos encontrábamos, cruzábamos dos coches. Claro, no dormía nadie. Pero dos días levantándonos temprano y acostándonos tarde. No conoces el miedo, ¿no? No te... Soy miedosa. Soy miedosa. Pero... Sí. ¿Te gustaba mucho la montaña? Sí. Como tu mamá. Sí. Y que anduviste por la zona ahí de Bariloche. ¿Por qué zona? ¿Qué montaña? Sí, porque nosotros hacíamos así. Nos juntábamos algunos amigos y nos íbamos a ver a Bariloche en un tren lleno. Ellos le llamaban de mochileros. Los mochileros son los que viajan con nada más. Con la mochila. Bueno, nosotros éramos en cierta manera. Estando en Bariloche íbamos al Club Andino y nos indicaban a dónde podíamos ir. Y en esa gente, por suerte, quedaba muy diferente. Iba muy poca gente a los refugios. A tal punto que muchas veces nos daban la llave. ¿Era? Y entonces nos quedábamos tres días en un refugio en el medio de la montaña. Entonces no era un lugar tan turístico como hoy. No, no. Era más lindo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo era Argentina en esa época? Porque vos viviste una época argentina que yo no viví. Bueno, era una época más bien de bienestar. En esa época decían que era el granero del mundo. ¿Era así? Se veía un país pujante, con posibilidades. Se veía, sí. ¿Te gustó vivir en Argentina en esa época? En esa primera época sí. Después no tanto porque uno veía que iba decayendo, decayendo, decayendo. ¿Vos te fuiste a vivir a París? Eh, a París, a Francia. A Francia. Con tu hermana. ¿A qué edad? Ya de grande, grande, ¿o no? Ya recién me jubilaba, 60 años. ¿Por qué se fueron a vivir a Francia a esa edad? Porque mi hermana tenía a la hija acá. Y... 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 Hacía cualquier sacrificio para... Para verlo. Para... para pagarse el viaje que quería esa época. Era mucho más difícil que ahora. Y después venía y... y vivía como podía. Y entonces decidimos vender a las dos casas, que teníamos que eran muy lindas casas, este... y comprar una allá. ¿Pero no se fueron a vivir a París? No. A Ancilla. A Ancilla. ¿A Ancilla? ¿Qué acerca? No. Queda... Y no es bastante lejos. No sé qué se le va a comer. Cerca de Susa. Cerca. Está Ginebra acá. Las montañas. Y acá, Ancilla. Pero... Estaba un poco más cerca igual. Estaba un poco más cerca que Argentina. Sí, sí. Me salía más barato viajar. Sí, sí. No. Además había un tren muy cómodo para ir. Ah, tenía un tren. Sí, sí. Este... ¿Y cómo se adaptaste a ir a Francia? A mí me encantaba esa ciudad. Porque era... Yo siempre la llamo el paraíso perdido. Porque era una ciudad que tenía una calidad de vida buenísima. Y la sigue teniendo. Este... Porque ahí... Desde todo punto de vista, ¿eh? Tanto como para hacer montañas, como cultural... Por ejemplo, ahí hacen el... El festival del cine italiano cada dos años. Sí. Nos encontrábamos con los... Los actores... Estás charlando con los actores más... Ahí los directores más conocidos. Este... O sea que no te costó adaptarte. Sí. No, ahí me adapté... Me adapté a... Enseguida. Enseguida. Sí. ¿Y cómo viviste la pandemia? Bueno, no tan mal. ¿Por qué? Porque... Como mi casa quedó un poco en las afueras. Uh-huh. Entonces cerca había un parque. Uh-huh. Un parque natural. ¿Podías salir? Que en realidad no se podía salir. Claro. Pero salías igual. Con una vecina. Uh-huh. Este... Íbamos a caminar. Hasta ahí. Le hacíamos largas caminatas. ¿No te dio miedo? Sí, preocupadas sí, pero no terror. Uh-huh. Sí. Porque viste que la gente de más de 60, bueno, por lo menos por lo que viví con mi entorno y con mis padres y demás, como que tuvieron más miedo y se encerraron un poquitito. Porque yo tengo amigas que se encerraron, pero se encerraron, encerraron. Claro. Y una hasta que se murió hace poco, yo pienso que de tanto estar encerrada. Uh-huh. Que ni siquiera querían que las fueras a visitar. Claro. Ya cuando estaban las cosas más mejor. O sea, vivían de la jubilación de Argentina. Esa era la desgracia. Porque al principio, bueno, empezando éramos dos. Las jubilaciones eran dos. Y entonces se llegaba... Había que ajustarse. Pero no había que ajustarse tanto, tanto. Sí. Pero a lo último, la jubilación duraba una semana. ¿Una semana? Una semana. ¿La de las dos juntas? Sí. Para las dos, digamos. Sí. Yo estaba fijándome la época para más o menos... En el año... En el 2002. Cuando hubo tanto problema en Argentina. Sí. Ah, sí. Del 91 hasta el 2002 estuviste allá en Francia. Sí. Estuvimos diez años, sí. Las jubilaciones, entonces, empezaron que les rendía bien. Y a lo último duraba una semana. No es que nos rendiera bien. Cosas que podíamos hacer en Argentina, no las podíamos hacer ahí. Pero incluso, cosas que no podíamos hacer en Argentina, cosas agradables, las podíamos hacer ahí. Ahí en Francia. O sea, que te encantó ahí. Me encantó. ¿Y te volviste cuando fue asesor hermana? Bueno, porque cuando fue asesor, sí, mi hermana. Tuvimos que dividir en la casa. Pero no fue tanto eso, sino que, ¿con qué vivía? Si no, porque la gente duraba una semana, por más que tuvieras casa. Y ahí decidiste volver a Argentina. Y uno no sabía lo que iba a pasar. Sí. Que al principio estaba mal, pero no tanto. Pero después se vino a bajar, a bajar. Y en Argentina, ¿cómo fue volver después de diez, doce años? Con mucho gusto no volví. Lo que sí, reencontrar amigos, muy amigos. Tenías todo tu entorno. Sí. Ahí. Sí. Pero tenía un entorno muy lindo también en Francia. Allá en Francia. ¿Te habías hecho de amigos? Sí, muchos. ¿Mantelés esos vínculos por WhatsApp o algo? ¿O cómo hacés? ¿Te seguís hablando con...? Más que todo, yo simplemente podría venir. Me mejoraron la jubilación. Y podría venir todos los años. Todos los años. Yo iba 15 días, alternaba París, Barcelona y ANSI. 15, 15 y 15. O sea, directamente las visitabas una vez al año, visitabas a tus amigos. Sí, sí. ¿Y cómo viste este año Europa? Que anduviste por acá. ¿Cómo ves a Barcelona? A Barcelona la veo muy bien. ¿Muy bien la ves? Muy pujante. ¿Sí? Sí. Mirá. Y eso que la conocés hace años a Barcelona. Sí, sí. Y la ves pujante. Depende de quién le pregunte, viste que te dicen que está más o menos Barcelona. Bueno, a mí me gusta mucho. Y a Italia volviste también. Sí. Pero en realidad es donde menos estuve en Italia. Porque yo en Italia fui varias veces con becas como profesora. Porque yo era la única que tenía título de profesora en María Blanca. Fuiste también profesora de italiano, traductora e instrumentista quirúrgico. Sí. Estás muy inquieta. Sí. Un poco de todo. ¿Y entonces viajabas con becas a Italia? Entonces, como yo era la única que tenía un título universitario en esa época, entonces cuando había un concurso lo ganaba siempre. Sí. Es así que, bueno, no era tan seguido. Era cada diez años. Pero en esa época ir a Europa cada diez años era… Es cuando algo. Apenas lo piso, es Italia. 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 O sea que las raíces… Sí, sí. Son de Italia. Aunque hayas pasado al menor tiempo, son de ahí. Sí. Pero tu lugar en el mundo, si tuvieras que elegir hoy dónde vivir… Vendría por acá. Vendrías por esos lados de nuevo. Por mi gusto estaría otra vez en Ancí. En Ancí, porque están ahí los amigos. Y ahí es donde te gustaba y la montaña que veo que es recurrente. No, era más Navidad que uno llegaba. Es una ciudad donde hay muy buena calidad de vida. Muy buena calidad de vida. Era todo lindo. Hasta ir al mercado. Y el año que llegamos, nosotros que toda la vida habíamos soñado la Navidad con nieve, ¿no? Y en el año que llegamos, había nevado. Así que parecía un sueño. Un sueño de una película, ¿no? Sí, sí. Qué lindo. Sí. Te quiero preguntar, Adriana, ¿cómo es tener 97 años? Está súper bien. Yo te veo coqueta. Estamos hablando en una entrevista. Sí, sí. Tuviste un montón de aventuras y de historias. Lo que no está muy bien es vivir en una ciudad como Bahía Blanca, ahora sobre todo. Ah, seguís viviendo en Bahía Blanca. Sí, que nunca me gustó. Pero no es lo peor. Bueno, lo que sirve, los amigos, los que quedan. Ese es el problema de tener muchos años. Que te vas quedando cada vez más sola, más sola, más sola, más sola. Y lo lindo, si me tuvieras que te tuviera que pedir un consejo de vida. Tener cerca a la familia, sí. Tener amigos, contar con amigos, estar bien de salud, por supuesto. Y eso. Y eso. Con eso ya es un montón. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Adriana, por esta entrevista. Gracias por compartirme tus experiencias. Bueno, gracias. Espero que sigas paseando por acá, por Europa. Andas paseandera por acá. Sí, muy paseandera. Andas muy paseandera. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo video. Si te gustó, dale like. Deja un comentario. Y si no lo dice todavía, suscríbete. Gracias.